En esta nueva edición de la newsletter de urbanismo destacamos dos hitos en proyectos urbanísticos de la Comunidad de Madrid. Por un lado, analizamos la configuración del proyecto Madrid-Nuevo Norte tras su aprobación provisional. Por otro lado, analizamos y destacamos la aprobación del Plan Parcial de Reforma Interior del área Metro Cuatro Caminos, más conocido por albergar las antiguas cocheras de Metro Madrid. Adicionalmente, en cuanto a novedades legislativas y jurisprudenciales, destacamos la aprobación del desarrollo reglamentario de viviendas desocupadas en Baleares. Por otro lado, respecto de novedades jurisprudenciales, destacamos la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declara la anulidad del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, el PEWAT, de Barcelona. En ese sentido, la firmeza de esta sentencia depende de si el Ayuntamiento de Barcelona decide recurrirla en casación o no. Adicionalmente, destacamos la entrada en vigor de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, la conocida como la Ley de las Tres R's en el ámbito nacional, en este caso en el ámbito gallego. Y por último, destacamos la aprobación de dos normativas, de equipamientos y establecimientos comerciales, en Mallorca y el País Vasco, respectivamente. Estas son las principales novedades acaecidas en los últimos meses que han sido seleccionadas por el Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente y que esperamos os resulten de utilidad.